Enfermera de Carla Luna, desenmascara a Américo Garza, y te cuento los detalles aquí, en Famosos al Día. La parcera, pues de nueva cuenta, vuelve a dar de qué hablar tras compartir una entrevista con una supuesta enfermera que atendió a Carla Luna cuando ella se encontraba internada en el Doctor's Hospital en el 2017. En una entrevista hecha entonces por la parcera, esta enfermera reveló que le tocó atender a Carla Luna esos días en que se encontraba internada tomando sus tratamientos en el hospital durante el año 2017. La mujer entonces revelaba que se encontraba en el Doctor's Hospital, encargada de la ex lavandera, y contó cómo eran los detalles de la estancia de la misma en esas instalaciones. La supuesta enfermera entonces, quien prefirió mantenerse oculta su identidad por seguridad, pues reveló que Carla Luna en todo momento se mostró con una actitud positiva, también sin embargo la realidad según lo que ella dice era otra, pues sus ojos se veían bastante tristes. La paciente, dice esta enfermera, puede mostrar mucha fuerza, puede estar muy animado, pero pese a que tenga una actitud positiva, uno como personal de salud se da cuenta a través de su cara cuando estás feliz y cuando tus ojos demuestran lo contrario. Dice entonces que ella, muy feliz, muy positiva, bromeando, cantando, echando broma, pero cuando la veía solita era que te dabas cuenta que estabas sufriendo. Así decía entonces esta enfermera que durante la entrevista, pues la parcera pues la cuestionó y le dijo que se había visto alguna situación extraña por la cual la mujer dijo, hay veces que ves cosas que no deberías ver, pero escuchemos lo que decía de su propia boca. Yo fui quien vio cuando Américo le puso la almohada, o sea, es verdad, o sea, no es mentira. Fue súper rápido cuando abrí la puerta, el tipo estaba como que encima, ¿me entiendes? Y luego salió con que le estaba como dando la almohada en la espalda, que si le podía ayudar, que porque no podía. La mujer entonces piensa que Américo Garza intentó aprovecharse de que su ex pareja estaba dormida para cometer ese acto. Incluso además asegura que al salir ella del turno, el empresario le lanzó una advertencia que le sembró un miedo tal grado que no quiso revelar lo que le dijo. No me siento segura de andar expresando libremente todo lo que me dijo, señaló entonces ella en esa entrevista, y algunos han puesto en duda estas declaraciones de esta enfermera, mientras que otros aseguran que sí fue verídica esta información. Lo cierto del caso es que el escándalo de las lavanderas todavía sigue generando mucho de qué hablar y ahora este tipo de testimonios siguen poniendo muy mal parado a Américo Garza, quien en otras oportunidades ha sido señalado también de haberla maltratado psicológicamente y físicamente. Entonces, este señalamiento de la situación con la almohada en el hospital también había sido señalado ya anteriormente por la familia de la propia Carla Luna, que lo ha señalado de querer atentar contra la vida de la comadre morena y él lo ha desmentido en varias oportunidades. Sin embargo, también conocemos la clase de personaje con el que estamos tratando. Ciertamente, entonces, esta polémica no termina nunca, no le vemos final. Las personas siguen todavía allí reclamándoles la traición a esta pareja de villanos y obviamente pidiendo justicia para Carlita Luna. No sé qué piensan ustedes ahora con este testimonio. Sabemos que también la parcera, pues que en un momento se pensaba que era una colombiana, se trata de una venezolana que a través de esa cuenta, pues trató de conseguir justicia para Carla Luna, quien asegura que la conoció, que tuvieron contacto, que Carla Luna le brindó muchísimo apoyo a ella cuando tuvo una situación difícil y es por eso que ella en esos momentos, a través de esa cuenta que todo el mundo seguía, que mostraba tanta polémica, pues trataba de develar la situación real de lo que pasó con Carla Luna y todas las maldades que le hizo esta pareja muy particular de Américo Garza y Carla Panini. Quiero saber entonces qué opinan ustedes al respecto sobre ahora este testimonio que saca la parcera con esta enfermera que pese a no revelar su identidad, pues asegura que ella misma vio cuando Américo Garza intentó entonces acabar con la vida de la comadre Morena y quiero saber qué piensan ustedes al respecto. Déjenme su opinión y recuerden que si nos ven a través de Facebook pueden darle seguir acá arriba y si nos ven a través de YouTube es muy sencillo lo que tienen que hacer, simplemente suscribirse a nuestro canal, darle like a este video y compartirlo para que más personas se sigan acercando a nosotros y sigamos siempre al día acá, en Famosos al Día.